Y buenas noticias de última hora, el día de ayer le presentamos la información de cómo Alito Moreno, Vandalito, finalmente estuvieron haciendo de las suyas y el día de hoy revela que no está valiendo chetos esta campaña de la Brutarga. Vamos a ver qué dijo el famoso Alito, más adelante le voy a dar mi punto de vista, agradezco que compartan, un abrazo a nuestros paisanos que nos ven desde Estados Unidos, agradezco mucho que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal, gracias por todo el apoyo infinito que le dan a un servidor, amigos, amigas. Hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México, esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad. Y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión. Pues bueno, a ver, si el Reforma, siendo el Reforma, te batea, dice la campaña de Xochitl no está rindiendo frutos, quiere decir algo, es insostenible para los medios de comunicación hablar con mentiras y más de un proceso electoral. Pueden difamar al presidente, es corrupto, adelante, es válido, democrático, no lo sé, pero sí ronda en el libertinaje y pueden hacerlo, porque vivimos en una democracia. Si fuera una dictadura no existiera el Reforma, ni el Universal, ni Televisa, ni TV Azteca. Entonces, esos medios de comunicación arcaicos perfectamente saben que mienten, mienten como respiran, quieren doblegar al gobierno, pero cuando ya se acerca el proceso electoral y tienen ejercicios demoscópicos, no se la pueden jugar, no se pueden engañar solos. La Brutarga está siendo abandonada por los grupos de poderes, la abandonó Cruz Azul, dice yo le voy al Cruz Azul, no la conozco a la señora. Hagan por favor vasitos con la temática de Xochitl Galvez para que nos apoyen. La cadena Starbucks dice, pues yo no me meto, la Coparmex dice, a ver, la señora viene a tronarnos los dedos, viene a pedirnos apoyo, pues no, no, la verdad es que ella no nos da órdenes. Aquí, en este punto de referencia, nosotros apoyamos a la democracia, más no a un político. Anteriormente, le voy a explicar a usted cómo se manejaba estos personajes, anteriormente los empresarios se inmiscuían en la política, ahí los tenías. Por eso Claudio está acostumbrado a molestar, ¿no? Por eso Claudio está acostumbrado a interferir en procesos democráticos. Ahora ya no pueden, no porque no puedan, simplemente porque el gobierno federal blindó esa parte. Pueden opinar, pero no pueden intervenir. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de hacer política. Claudia no se está vendiendo, no se metió con nadie, con ningún empresario. Antes los empresarios gobernaban tras bambalinas, por eso Salinas Pliego no pagaba impuestos. O sea, a ver, yo te doy miles de millones de pesos para tu campaña, tú condóname los impuestos. ¿Con qué cara Peña Nieto iba y le cobraba impuestos? A Salinas Pliego. Pues no podías, a ver, cabrón, yo te apoyé, ¿cómo que me vas a cobrar impuestos? Está fácil la nomenclatura en este apartado. Luego, todos los empresarios, la delincuencia, todo eso se acabó con la llegada de la 4T. Hoy hay un presupuesto que el INE le otorga a los candidatos para que puedan hacer sus campañas. Sus campañas. Y hay un tope. Dice Alito, pues yo ese dinero me lo voy a quedar, porque este es el año de Hidalgo. Ingue su mamá el que deje algo. Así de fácil. ¿Por qué le voy a dar de mi dinero, siendo yo el presidente del PRI, por qué le voy a otorgar del presupuesto que a mí me dieron con las manos llenas? No, la verdad es que no. Marco hace lo mismo. El día de hoy se da a conocer que Max Cortázar ya le quitó el poder en la coordinación de campaña a Santiago Krill. Poco a poco se derrumba, se desnuda todo este entramado. Ya no tienen ni un ápice para continuar una campaña, porque es pesado, es mucho gasto y no lo van a conseguir. ¿En qué se están concentrando? Bueno, en los procesos chiquitos. Se concentra más en la Ciudad de México, que es lo más grande que pueden ganar, y aún así les lleva 15 puntos de ventaja a Clara Brugada. O sea, no tienen ni un ápice de continuar. Exhibidos, o sea, odiados, repudiados en la República Mexicana. Y luego dicen, esto es parte de la corrupción del presidente López Obrador. Imagínense, si el pueblo los conoce, ¿cómo vas a creer que van a votar por él? Pero, repito, así se engañan, así se mueven. Hoy ya no les queda fuerzas para apoyar a una candidata desangelada. A una candidata que brinca, 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 y que un, dos, tres por mí, por todos mis amigos. No, mamá, o sea, es una campaña seria. Repito, si te la pasas brincando como cuinito, no vas a ganar simpatizantes. No vas a generar simpatías. Con estos calorones derivados del calentamiento global, le pides a la gente que asista a tus eventos, los eventos de una corrupta, pides limosna, pues lo único que vas a generar es el efecto contrario. O sea, me está pidiendo diez pesos la señora que tiene una mansión en Las Lomas, que tiene una casita roja y que tiene una empresa valuada en más de mil cuatrocientos millones de pesos. Quiere que la gente la apoye, son chingaderas, digo, o cómo nos entendemos. No hay otra manera, lo sabe Alito, y ahí está la señora. Sale su hijo. ¿Ustedes quieren que Xochitl sea la mamá de todo México? O sea, ella es mi mamá y así como me cuidó, así va a cuidar de ustedes, ¿no? Oye, cabrón, si así te cuidó, no, gracias, no, yo tengo una madre, yo tengo mi mamá, con todo respeto, mi jefecita, me cuidó bien, me dio buenas enseñanzas, y ya. Xochitl, trabajadora. Mira, mi mamá no se hizo, mi mamá también vendía tamales, es un oficio noble, y no tenía una camioneta machuchona, no tenía una suburba, no, pues sigue viviendo en su misma casita de siempre. Mi mamá no insultaba a la inteligencia del pueblo, no se avergüenza de sus orígenes, ¿verdad? Chiapaneca, no hay nada de qué avergonzarse. Son mamadas, viene y me dice que esta malera, que vendió gelatinas, yo no le creo ni el saludo. No, si yo tengo mi madre, respetable, si ustedes quieren que sea su mamá Xochitl Galvez, adelante, yo de mi parte, no te metas con mi jefa, es sagrada, y la mamá de todos ustedes también. Bien, entonces, que se pregunta Alito por qué no la están apoyando, chécate toda la información que tienen sus medios, los que ustedes controlan. Bueno, chéquense qué es lo que están haciendo mal, hagan honestamente una introspectiva, que es una visita al interior de todo su desmane, ahí van a encontrar la respuesta de por qué el pueblo no los apoya, de por qué, si vendes tamales, no te va a generar ninguna reacción positiva. Entonces, ahí está, mantenida, ingeniera, tiene de ingeniera lo que yo tengo de astronauta, dice Rocío Nález, ¿es ingeniera? No lo creo, capturista de datos. Tú le hablas de C++, de Cdash, no te va a saber responder, ¿qué lenguajes de programación maneja? No sabe, no sabe, es decir, dice José Luis Arenas, mi hermana también vendía gelatinas, pero no sale para pagar una carrera, pues imagínate, si no sale para una carrera, menos que salga para una suburban blindada, de cinco millones de pesos, un equipo de protección, pues es una mentada la inteligencia del pueblo de México. Y en ese sentido vemos claramente cómo Alito dice, ¿por qué será que no me apoya? Revisa, revisa, qué están haciendo mal, para que vean.